¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, así... muchas balas que me dieron. Se muera, y se muestra en otro. Unas botoncillas. Porque luego hay unas pinches texturas que... Las explosiones como que no cuentan como objetos. Porque la explosión te hace... Te hace daño porque parece como que la atraviesa. Saber Dios que pegue. Pero bueno, volvemos. De hecho, yo estoy cansado... De pasarme esta misión tanto pinche tiempo. Hasta que vi el... El copio de aquí lo intenta. Muy bien. Es tan cómodo. Espero que no pierdas la propiedad. Es muy bien. Es muy bien. Es muy bien. Porque de hecho no... Eso no le suma dificultades. Ah, yo voy a seguir esto. Eso nada más puede que en tu ansia de mi vida... Que me provoque que te quieras suicidar o algo pasa. corredor eso. Vamos bien. Hijo de puta. No se asma mon ¿Puedo decirlo? ¿Eh? No se como para que así lo diga Pero lo estoy Hijo de puta Si, no se pero lo estoy Mira, nada más Chino, su madre Aguanta Me rasgó Uy, quieto Al fin Por puto fin Vámonos hija, es que ya está la verdad Este pinche nave de mierda Estamos desgastados, vamos por distancia mínima Vamos a hacerlo, ¿verdad, señor? No quiero morir aquí Mira Tranquilo, brother El que importa soy yo, no tú Ustedes son desechables, no como yo Yo soy el héroe de esta historia ¿Qué es esa cosa, lieutenant? No sé si no, pero estamos enlazando No sé si no, no sé si no, no sé si no ¡La ONU, tiene que ser! ¡De acuerdo! ¡La ONU está acelerando, y Keyes está enlazando Enlazando ¡Enlazando! ¡Atención, chicos! ¡Atención, chicos! ¡Atención, chicos! ¡Atención, chicos! ¡Atención, chicos! ¿Estás seguro que no te gustaría tomar un saludo? Nos vamos a estar bien. Si aún no teníamos los dedos, ellos serían cruzados.